...sensación que la zona de laguna del desierto pertenece a Argentina. Ojalá no haya ningún gorila aquí argentino. Chilenos, ¿acaso este es el costo que debemos pagar por los casi 250.000 chilenos que viven en la Patagonia, entre comillas, Argentina, y que era territorio nuestro y de nuestros abuelos? ¡Eso! Y mire, como argentinos, nosotros pensamos que no nos corresponde a nosotros decidir, pero estamos contentos con el fallo que nos ha favorecido a nosotros. Me parece que ha sido correcta la decisión, porque al haber gente argentina ahí habitando, eso es como que cerciora de que realmente pertenecía a la Argentina. En el plano político en Chile, el caso de laguna del desierto ha generado una áspera polémica entre la concertación y la oposición. Creemos que se llegó a esto porque se cometieron errores que fueron advertidos oportunamente por nosotros. ¿Qué errores se cometieron ustedes, Cristian? Fundamentalmente nosotros planteamos dudas con respecto a la forma de integración del Tribunal Arbichal y planteamos dudas también de si era el momento más oportuno el de someter esto a litigio por la existencia de una ocupación ostensible en ese territorio. Entendemos que se ha hecho una defensa por parte de Chile, por los agentes chilenos, acorde con antecedentes jurídicos, de hecho, históricos, que en nuestra opinión significaban que laguna del desierto debe y debiera ser territorio chileno. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿efectivamente los chilenos siempre hemos perdido? Lo cierto es que en una larga historia limítrofe hay ambas cosas y en realidad los resultados no deben ser vistos como el conteo de una seguidilla de partidos de fútbol con estadísticas sobre goles a favor y en contra. El tema es más complejo, mucho más de lo que pudiera pensarse y en nuestra historia común con Argentina inciden factores políticos, geográficos e incluso apreciaciones científicas. Es así como en 1881, durante la época del presidente Aníbal Pinto, se registra el primer tratado de límites propiamente tal. Se acordó que la frontera sería de norte a sur la cordillera de los Andes. Uno de los hombres claves en dichas negociaciones fue el académico y embajador Diego Barros Arana. Con este tratado, nuestro país renunció a todos sus títulos en la Patagonia Oriental. En realidad, en esa época, en pleno periodo de la Guerra del Pacífico, no había mucho interés en el extremo sur y la atención estaba centrada en las alitreras y minerales del norte. Además, influyeron destacados científicos como Charles Darwin, que afirmaron que la Patagonia era un territorio estéril. En 1899, se generó una disputa por la zona de la puna de Atacama, territorio que de acuerdo al Pacto de Tregua de 1884, Bolivia debió haberlo entregado a Chile, pero el país altiplánico se lo cedió a Argentina. Finalmente, quedó un 80% para Argentina y 20% para Chile. A continuación, hubo otra disputa territorial, esta vez por cuatro zonas cordilleranas, ante lo cual se resolvió recurrir a la corona británica. Se trataba de 94.000 kilómetros cuadrados. El tema lo resolvió en 1902 el rey Eduardo VII, quedando un 58% para Chile y un 42% para el vecino país. La monarquía británica intervino nuevamente en 1966, esta vez a través de la reina Isabel II, definiendo el territorio de Palina. Una década después, Chile y Argentina llegaron al mayor quiebre de sus relaciones. El gobierno militar del general Rafael Videla declaró en 1978, insanablemente nulo el laudo arbitral de la reina Isabel II, que había dejado para Chile la totalidad de la zona del Vigno. Mientras en el vecino país hubo hasta simulacros de apagones, el gobierno militar del general Augusto Pinochet dispuso el traslado de tropas a la zona en disputa. Además, ante la inminencia de un ataque argentino, la Cancillería chilena se preparó para denunciar el hecho en los foros internacionales. Yo fui enviado a Washington para preparar la convocatoria del órgano de consulta de acuerdo con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el caso de que se produjera una agresión argentina, porque íbamos a invocar ese hecho. Ahora, el 22 de diciembre, yo recibí la orden de pedir la convocatoria del Consejo y se reunió el Consejo de la OEA, me tocó hacer la denuncia de Argentina, contestó el embajador de Argentina, se empezó a discutir el debate si procedía a convocar al órgano de consulta para tratar este acto de oración de Argentina o si no procedía. Pero en ese momento nos llegó al Consejo de la OEA la noticia de la intervención del Vaticano a través del Cardenal Zamoré y la reunión de la OEA se suspendió en espera de las gestiones del Vaticano. En el proceso de mediación papal, se vivieron intensas jornadas de negociaciones que se prolongaron hasta 1984, cuando se firmó el Tratado de Paz y Amistad. Sin lugar a dudas, la primera y principal razón de nuestro recochijo es que hoy se consolida la paz y en manera tal que puede justamente dar la fundada confianza de su permanencia estable. Agradeciendo la intervención del Cardenal Antonio Zamoré y del Santo Padre. Confío en que el Tratado sea el medio que permita abrir definitivamente un camino de paz duradera y de fecundo entendimiento entre ambos pueblos. En ello pondré todo mi empeño. En este momento solemne en las relaciones entre Chile y Argentina transmito también el saludo afectuoso del gobierno y el pueblo chileno para el gobierno y el pueblo argentino. ¡Viva Chile! ¡Viva Argentina! Con el restablecimiento de la democracia, el gobierno de Patricio Elwin tomó contacto con el del presidente Carlos Saul Menem y se llega así, en 1991, a una solución definitiva para 22 territorios en disputa. Entre ellos figuran el caso del Paso San Francisco con el macizo Tres Cruces en los que quedaron 208 kilómetros cuadrados para Chile y 2,8 para Argentina. También se asuntina. En el caso del territorio de la Corrida de Cori, los 7 kilómetros en disputa quedaron para Chile. Pendiente quedó la situación de Laguna del Desierto. Se acordó recurrir a un tribunal de árbitros latinoamericanos. Los cinco juristas recibieron los argumentos de ambas partes y recorrieron la zona en disputa. Son 532 kilómetros cuadrados de una belleza impresionante. El conflicto por esta zona tuvo su punto clímax en 1965 cuando una patrulla de carabineros fue atacada por gendarmes argentinos muriendo el teniente Hernán Merino Correa. El pasado 21 de octubre, el tribunal arbitral dio a conocer su veredicto. Se desestimó la tesis chilena. Nuestro país argumentó que había un error geográfico en el laudo de 1902, la olla del lago O'Higgins, es decir, que pertenecía a la cuenca del Pacífico. En 1947, se descubrió que en realidad esta zona no pertenecía a esta cuenca, sino que a la del Atlántico. Por ende, Chile invocó ante los juristas el espíritu del laudo y sostuvo que si bien la zona era atlántica, el rey Eduardo VII la había entregado a Chile creyendo la pacífica. Sin embargo, el tribunal arbitral, por tres votos contra dos, acogió la tesis de la línea divisoria continental de las aguas, con lo cual la totalidad del territorio en disputa quedó para Argentina. Se estimó que como Chile nunca había pretendido territorios atlánticos, el laudo de 1902 no se lo pudo haber asignado. Es una cosa dolorosa, a mí me duele, pero cuando uno va a un pleito, sabe que puede ganarlo y que puede perderlo. Y no por esto se acaba el mundo, y no me arrepiento de haber firmado el acuerdo de arbitraje. Creo que hice lo que debía hacer en su momento. El gobierno de Chile acata el fallo del tribunal, fiel a su tradición jurídica de respeto a los tratados, acuerdos y sentencias internacionales, y prestará la cooperación necesaria para su cumplimiento. Estoy cierto que en este caso se procedió con diligencia y determinación en la defensa de la posición chilena. Es la primera vez que la Argentina ganó un litigio, y con Chile hemos perdido varios también, y sin embargo se acató en forma total lo que oportunamente se fallara. Es cierto, hubo algún problema con el Vigle, pero ¿se modificó en algo el fallo? No. Y a partir del Vigle, Chile tiene una salida directa al Atlántico. En la reunión del Consejo de Seguridad Nacional la semana pasada, se lamentó el fallo, cuando se resolvió hacer todos los estudios necesarios de esta resolución, para proteger los intereses de Chile. El canciller Insulza viajó a Mendoza donde se despejó la inquietud, provocada por algunos sectores argentinos, en el sentido que el único territorio en disputa pendiente, Campo de Hielo Sur, también debería ser sometido a arbitraje. En definitiva, se seguirá el camino acordado en 1984. Es decir, que la línea poligonal establecida en dicha ocasión, debe ser aprobada por los parlamentos de ambas naciones. El secretario de Estado, en conversación con 24 Horas, dijo que con un intercambio comercial de 1.300 millones de dólares, no se puede pensar en otra cosa que no sea la integración. Canciller, ¿qué le diría usted a los chilenos que lo están viendo en este instante, y también a muchos argentinos que reciben Televisión Nacional de Chile, respecto a todos estos problemas limítrofes? Yo le diría que respecto a estos problemas que... En definitiva, las crisis son las que nos enseñan a vivir como hermanos, que tenemos que aprender cada vez más a respetarnos y a convivir entre nosotros. Usted acaba de mencionar la televisión, por ejemplo. Muchas veces cuando uno ve programas argentinos en Chile, o programas chilenos en Argentina, parece que no existiera conciencia todavía de que del otro lado lo están mirando. Vamos formando cada vez un espacio más en común, vamos teniendo cada vez más cosas entre nosotros, y que aprendamos a valorar eso.